¡Shh! ¡Odiame! ¡Odiame! ¡Sí! ¡Odiame! ¡Ya! ¡Ya! Ey, quémate, otro más, date un mes, soy Nimu, cállate, somos rap, Jordan 3, 3 Ódiame, jódete, rayate, miércate, que te den, lo mate, en el mic, otra vez, línea 10, vivo a mil, todo el estrés, soy Madrid, lanzo un hit, cierro un deal, aquí movies van así, ódiame, por brillar, por jugar, por triunfar, cuando se te pase, me la vuelves a chupar, a chupar, entreten el juego, da que hablar, no hay rival, vigente, vigente, parte el microchipo en tu ciudad, y no hay más, que el placer de viajar, compartir, con tu familia, este sueño que el destino fue elegir, hoy con Fran, Hasbro y Boss, desde los 90 juntos en esto los dos, vine a reventarlo con tan solo un micrófono, ódiame cabrón, porque Dios me diera el don, ódiame por esa pelea, en la noche fea, con los malos pedos y estar mal de la azotea, ódiame cuando veas que me lo creas, cuando hables de más sin tener mi puta idea, ódiame por esa pelea, en la noche fea, con los malos pedos y estar mal de la azotea, ódiame cuando veas que me lo creas, cuando hables de más sin tener mi puta idea, ó, ó, ódiame, no, no, no caeré, yo, yo, tengo fe, lo, lo, lo juré, ó, ódiame, di, di, di que sí, pero da la cara y no lo hagas bajo un nick, ódiame sin piedad, saca chichi tu maldad, suéltate, vamos ya, casco das, de verdad, yo, 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 mi team, tú, tú, na' que hacer, solo, solo odiar, por, por, por perder, por perder, redibilidad en las calles, puta, trece en el trono, eso no hay quien lo discuta, yo sé que te jode, pero controla tu odio, es tan feo hablar del que no está, y es que aquí todo Dios, habla desde al lado, sin ningún tipo de respeto, el tonto es osado y el diosado un paleto, odiando sin conmisión, porque se odian a sí mismos, aprendí de esa lección, ahora soy yo mismo, ódiame por esa pelea en la noche fea, o no en malo pedo si estar mal de la flotea, ódiame cuando veas que me lo creas, cuando hables de más sin tener mi puta idea, ódiame por esa pelea en la noche fea, o no en malo pedo si estar mal de la flotea, ódiame cuando veas que me lo creas, cuando hables de más sin tener mi puta idea,